Un atento y especial saludo para nuestra audiencia a esta hora de la tarde. Saludamos también con las muy buenas tardes al presidente de la Unión Sindical de Abuso, César Loza, para preguntarle el balance de lo que ha sido esta rueda de prensa hoy aquí en Barranca Bermeja. Buenas tardes Pedro, un cordial saludo a los televidentes. En esta rueda de prensa hemos posicionado primero el reconocimiento a cada una y cada uno de los trabajadores al servicio de Ecopetrol. Tanto los trabajadores directos como de firmas contratistas. Segundo, hemos hecho referencia a la importancia de Ecopetrol en la economía del país. Y tercero, hemos ratificado nuestro compromiso para seguir defendiendo esta empresa, seguir defendiendo la industria petrolera, lo cual no es excluyente con la transición energética. Algunos sectores piden la huelga convocada por ustedes, ¿qué les puede decir a ellos? La huelga no es una decisión folclórica o apresurada, nosotros privilegiamos el diálogo social. Vamos a seguir hablando con todas las instancias del gobierno nacional, buscando la reactivación de la industria, la inversión en los campos petroleros. Le hemos dicho al gobierno nacional que esos 3.600 millones de dólares que no se van a invertir en los Estados Unidos, que se inviertan en el país para generar empleo, para incorporar reservas y para mejorar las dinámicas económicas regionales y todo el impacto que trae la industria positiva en el entorno. Se ha quejado usted por la actuación de la ministra de Medio Ambiente en relación con esos temas de licencia. ¿Qué tanto ha impactado a ello en todo el tema petrolero? Bueno, el Ministerio de Minas, la Dirección de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Junta Directiva de Ecopetrol, el Ministerio de Hacienda, todos han hablado de la reactivación. Sin embargo, los proyectos que se van a ejecutar requieren el licenciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, de la Agencia de la ANLA y por eso estamos haciendo la solicitud. El proyecto Comodo 1, por ejemplo, que puede marcar el inicio de una frontera gasífera en el país, los recursos de gas que tanto requiere el país, está esperando el licenciamiento del Ministerio, no ha sido posible. Hay una solicitud para que 88 pozos estratigráficos o estudios se conviertan a productores y no tenemos el licenciamiento por parte del Ministerio y así otros proyectos en Ecopetrol. Por eso pedimos que todos los entes del gobierno se alineen con la reactivación de la industria. Finalmente, Presidente, ¿se separan ustedes, se separan ustedes del gobierno distrital, del gobierno local con algunos pronunciamientos que se han hecho en torno a publicaciones que ha habido en algunas sedes de la USO? Nosotros consideramos que las diferencias hay que manejarlas. Al final necesitamos actuar todos cohesionadamente por el bien de Barranca Bermeja. Consideramos que esta región requiere inversión y es importante la gestión que haga la USO, la gestión que haga la Junta Directiva de Ecopetrol y, por supuesto, también lo que haga el gobierno local. Muy bien, el Presidente de la USO, César López, ha terminado esta hora una rueda de prensa donde se ha hablado de todos estos temas con ocasión de los 73 años de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Continúen ustedes con más información en Estudio. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.